¿Qué es un plan de mantenimiento? Es el conjunto de tareas que queremos realizar sobre una instalación para evitar fallas. Cada una de estas tareas, que se refiere normalmente a un equipo, a un sistema o a la planta en general, cada una de estas tareas tiene, en principio, una especialidad. ¿Qué tipos de especialidades habitualmente tenemos en una planta? Pues tenemos al menos 8 o 10 especialidades, y que son la especialidad mecánica, eléctrica, instrumentación, calibración, química, etc. Tenemos además de indicar la tarea y de indicar la especialidad, tenemos que indicar la frecuencia. Tareas, frecuencia, especialidad, son las tres grandes cosas que nos tienen que preocupar a la hora de hacer nuestro plan de mantenimiento. Hemos dicho que tenemos tareas, frecuencia, especialidad, pero tenemos también una serie de informaciones que nos van a resultar realmente útiles y que deben determinarse junto con la tarea. La primera información es cuánto estimamos que va a durar esa tarea. Segunda información realmente útil que tendremos que definir junto con la tarea de mantenimiento, si el equipo, la planta o el sistema deben estar parados para realizar la tarea. Hay una última cuestión muy importante que se refiere a la seguridad y que habla de que determinadas tareas de mantenimiento requieren permisos de trabajo e incluso requieren permisos de trabajo especiales. Hay otros tipos de tareas que requieren un bloqueo eléctrico, un bloqueo neumático, un bloqueo hidráulico. Bueno, pues estas tareas también requerirán un permiso de trabajo que implicará un descargo de la instalación. El plan de mantenimiento es un grupo de tareas, es todo el conjunto de tareas a las que se refiere, todo el conjunto de tareas que harán que la planta no pierda sus prestaciones, no se degrade, recupere las prestaciones que ha perdido, pero junto con cada una de las tareas tenemos que indicar la frecuencia, la especialidad, la duración estimada, nos permitirá programar, si requiere que la planta esté parada o en marcha o el equipo o el sistema esté parado o en marcha y por último, si se requiere algún tipo de permiso de trabajo especial para ayudar a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!